A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Alerta en el mar Caribe. Sistema tropical amenaza con convertirse en huracán y alcanzar la categoría 2 para impactar Centroamérica. Las autoridades de Cozumel la monitorean y se dicen listos ante cualquier cambio en la trayectoria. Piden a la comunidad mantenerse informada. Comienza el retiro de los elementos de la Guardia Nacional. El titular de la policía Quintana Roo en Cozumel calificó la acción como una mala noticia para la seguridad de la isla. Todo listo para el torneo de pesca, Guajo Open a desarrollarse este domingo 15 de noviembre. Aún permanecen abiertas las inscripciones. El registro civil implementa acciones para atender a los contribuyentes que pudieran tener problemas para la tramitación de la CURP. Este documento sigue representando dudas en la comunidad. Afirman mujeres carrilloportenses que el municipio ya no es seguro para ellas, pese a las campañas implementadas por las autoridades para prevenir la violencia de género. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. La p pencils. iam los gallrupores de género suggests que la probation происходит gualter a buscarse vanse. Qu Shopify son los 10% búsquitectos legalu관 pisar a buscarse. Quizzar a buscarse hija de género. Que emana men VA a conseguir recuperar la calquera.